Good morning Se abrió Se abrió Mi gente Estamos en Tailandia Este lugar no se como se llama Pero parece que estas en Tailandia De momento aquí tremenda perra huya Ahí le dan la bienvenida a una pila de gente Porque aquí tu tienes que anotarte en la puesta Poner tu nombre Y con cuantas personas vas a entrar Y aquí se anotó con 5 personas Y de pronto ya no habían llegado Y le tocó en la lista y el tipo le dijo Pula no somos dos Los que estamos aquí yo ¡No puede entrar! ¡No! ¡Cinco! De momento tremenda perra huya Y aquí nada más Y aquí nada más puedes pedir O sea, cuando haces la orden O sea, haces la orden Y es la orden ya que van a tener Tienes que estar seguro de lo que vas a pedir Y lo que vas a comer Y si te llenas y si no Y tu problema Si no te llenas es tu problema Esto está en la calle 8 Pero parece que estas en Tailandia ahora mismo Está la tarrita sintiéndose en casa El día de podcast No regularmente hacemos podcast los martes Para aclarar eso, ¿verdad? mis cámaras la pieza fina, lo único acuerdo que ha sacado regla regularmente no hacemos los podcast los martes, pero hoy tenemos un invitado especial el 50, que ya debe estar llegando, eso fue lo que me dijeron hace más o menos como media hora pero el podcast va a estar súper bueno va a estar súper interesante no está ya regularmente desgraciadamente, pero está 50, y vamos a ver un poco de mola con él y toda esa vaina ¿Cómo estás aquí a hacer? ¡Eh, Raymer! ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Eh! 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 Te estoy sacando en este, te estoy sacando en este para que veas el blog, ya, vas a verlo. De 11.9. Si me daban 1.9, le doy 10, vamos a verlo esta hora, vea, estamos jugando los pollos esta hora. Jose, dice Reimer que te va a dar 9 puntos de 11, para que con eso vayas tirando. Mira el 50, dice el 50 que el le tira con su flow. Mira como es esa mierda. La hace mierda. La hace caca el carnota. Mira como lo va a decir mirar. Papá, ese es ridículo. Ya. Hombres. ¿Cómo va eso mío? Me estaba dando 10 a 7. ¿10 a 7? Sí. Vamos Jose, que este es tu momento mío. ¡Dame! 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 ¡Dale! ¡No! Me ganó uno, me ganó uno. ¡No! Vale, Jose. Ya te puedes ir para acá. ¡Qué orgullo! ¡Este es el mejor momento de mi vida! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Ahora sí te lo ganaste, Jose! ¡Ahora sí te lo ganaste! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sea durío! ¡Sea durío! ¡Hoy es la mejor noche de mi vida! Caballero, estamos invitados. Primera vez que nos invitan a podcast. ¡Nos primer evento! ¡Nos primer evento! ¡Nos primer evento! ¡Event! ¡Event! ¡Esta es americana! ¡Se hizo! ¡Es el primer evento que nos invitan a podcast como tal! ¡Sí! ¡Completo así! ¡Mapi! ¡Trependa talla! ¡Mapi! ¡Afombra roja! ¡Es un pedacito así pero es una afombra roja! ¡Pero es una afombra roja! ¡Donde van a ver fotitos, donde van a ver posaderas y tal! ¡Y cosas chulas! ¡Miren a Billy! ¡Es un cerrar! ¡Es un arco! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Ay no mi vida cerramos! ¡Ya más temprano! ¡Estaba esperando! ¡Estaba esperando a Jose! ¡Obviamente! ¡Y también viene Eddie! ¡La pieza! ¡La pieza! ¡Y la figura! Estoy ansioso por ver qué es, de qué se trata. No tengo mucho conocimiento, pero sí sé que es un... Creo que es un restaurante o algo así, ¿no? ¡Es un evento! ¡Es un evento! ¡Es un evento de algo! Bueno, ya lo verán ahí. ¡Mapi! ¡Adentro está Bad Bunny y no lo sabe! ¡Pssst! ¡Se viene cocina! Bad Bunny me va a decir... Bad Bunny me va a decir... ¡Ya! Te va a ver... Te va a decir... ¿Pero quién es ese con ese... ¡¿Quién es el cabrón?! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué te vas a decir? ¿Y qué te vas a decir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Andamos con... Tengo un brunch ahorita o el domingo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, si el video... Si el video se te ve lento, porque hay mucha calidad. ¡Ja, ja, ja! Dicen, Billy, que si el video se te ve lento, porque hay mucha calidad. Y es... ¡Es true! Mira a ver si lo tienes en Blu-ray. ¡Configura en YouTube! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver si... Por acá, por favor. ¡Ah, ya! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Yo quiero hacerle el amor. ¡Gracias! ¡Qué bonitos The Santa! Por acá por favor los dos. Saluditos. Es el ABC. Tres tristecines. Trago. En un evento. ¿Pero evento? El primer evento. ¿Ustedes saben qué significa esto? Un día, un día, un día. Un día lo sabrán. Vamos a ver la chinchin. Saluditas. Una pene. La pene. Me comí una croquete. Explica, Laura. Esto es wasabi. Se dobla así y se come. Y se da un trago. Y pica un poquito, pero es muy rico. Pruébalo. Mi esposo es tanque. Mira lo que dice. No me quites mi trago. No me quites nada. Dije tanque y se fue volando el tuyo. Mira con el piso. No me quites nada. ¿Dónde te recogiste eso? No me quites nada. Hoy es el día más cochino de mi vida. Una experiencia sucia. ¿Cómo estás, amigo? A mí me gusta la suciería. Baby, how about you. Baby, how about you. Está rico. Y por la vida en Guadalupe. Y por la vida en Guadalupe, que me la... Que me la... Dice Edgar. Dice Edgar, si seguimos topando. ¿Cómo es, Edgar? Vamos a salir, Edgar. Oye, esto se llama... Osso Hugo. Osso Hugo. Se ha terminado. Bye bye, Lulu. Bye bye, Lulu. Bye bye, Lulu. Vamos a pegar esa frase ahora. No, ahora eso es para todos. Caballeros, eh... Final de esta parte del blog. Todavía no te hemos entendido. No. ¿Eh? F***ing what I said. Se estuvo tomando. Todavía no. Champagne, champagne. ¿Cuántas trabajas? Mira, deja que Eddie diga el good morning, que eso le sube el engagement. Dale. Good morning. Meen. Todavía no hemos terminado el blog, pero bueno, terminamos esta parte. Eh... La pasamos súper pequeñita. ¿Cuántas trabajas tomaste de dísela a la gente? No, conté nada. Yo no tomo. Consejo. A ver, mirá los ojos. Yo no tomo. De repente, la Virgen Margarita. Miren el cumpleañero. Adriana, dime, vamos a comer. ¿Qué? Quizá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que están castigados. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Te abrazas como se quiere? ¿Qué? 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 Estás riendo demasiado. Es porque... Es porque... Pero hay dragos y precios. ¡Feliz cumpleaños! ¡Esperate, espérate, espérate! Que los cun... No, mentira. Eso! ¿Qué será la noche de Halloween? Y no diré nada, pero ahora señales, eh. Miren para acá. miren el cabeza llegando llegando a nobo que yo soy yo no sé que yo soy pero es una mezcla de vieja de vieja con con creepy el viejo creepy que se vuelan los lugares me parece que tienen un osito el osito de esta war y pon la foto delante al lado ¿No son iguales? ¡Claro! Mira Natalia, el perro swing que tiene Salió tarde con pinga Es como que papi... Ok, ¿estas listo? Un saludo Un saludo con el perro swing que tiene Mira, el perro swing que tiene ¡Suscríbete al perro! ¡Suscríbete al perro! ¡Suscríbete al perro! ¡Aile y César! ¡Selena! ¡Besobluma! ¡Besobluma! ¡Era es tu! ¡Besobluma! ¡Era es tu! ¡Era es tu! ¡Era es tu! ¡ 처�ica bastante lograda! ¡No, no de! ¡Fraiguitos! ¡Fraiguitos! ¡Ya, no! ¡Seguiria rápida! ¡No! ¡idan aprenderte de quantidade! a hacer es salir un segundito porque hay tremenda bulla adentro estamos está la música full el par está muy 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 bueno así que si no vinieron los científicos pero nada estuvo súper bueno que era así que echara o no porque la verdad que se votaron buena pincha ser probablemente reconozca en ese cuadrito si estoy en casa de jose y en casa de jose porque así es como empezar el próximo blog caer o nada recuerden suscribirse comentar cuando la puerta eso lo van a entender en el blog que viene exactamente bye bye y